La polla de agua La polla de agua vive en estanques, ríos, marismas y lagos. Emite pequeños sonidos que varían según las circunstancias. Para imitar estos sonidos, póngase el silbato en la boca sujetándolo con una mano que hará de megáfono. Sople brevemente para emitir una primera voz. Siga soplando mientras aumenta y disminuye la apertura de la mano. De esta manera cambiará la sonoridad. Luego puede atreverse con un breve concierto de pequeños sonidos. Siga soplando. 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 Siga soplando.